Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia y el juicio de Yanin Añez. La expresidenta de Bolivia se declaró en huelga de hambre antes del comienzo del juicio en su contra. A la exmandataria se le acusa de las acciones que la llevaron a la primera magistratura del país andino durante la crisis política de 2019. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten en este video. La expresidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, se declaró este miércoles en huelga de hambre antes del juicio del juicio, del inicio del juicio en su contra por el caso llamado golpe de estado 2, por el que se le acusa de las acciones que la llevaron a la presidencia del país durante la crisis política de 2019. Tomó una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Así fue como señala Añez en un fragmento de una carta manuscrita que leyó su hija Carolina Rivera en las puertas del penal en La Paz, donde está recluida hace 11 meses. El juicio en contra de la expresidenta interina está previsto que se inicie este jueves. En la misiva, la exjefa de estado confía en que su acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que en Bolivia la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce y que sus últimas fuerzas están orientadas a demostrar lo que sucedió hace más de dos años. Añez se refiere al exmandatario Morales y al presidente Arce como machos del poder y sostiene que no podrán borrar de la historia de que cometieron fraude electoral, fueron encontrados y renunciaron a sus cargos escapando del país. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La carta de la expresidente Yanine Áñez que en las últimas horas ha publicado en sus redes sociales una carta dirigida a diferentes sectores de la sociedad. Ella hizo conocer esta carta dirigida a sus hijos, a su familia, a los presos y perseguidos políticos, a Bolivia entera y también a la comunidad internacional antes del inicio del juicio en su contra. En esta carta destaca el ilegal trato que estaría recibiendo. También habla del dolor y la angustia por la que está atravesando y denuncia una vez más la privación de libertad a la que está siendo sometida. Pide garantías al gobierno y a la comunidad internacional. Señala que están violando su derecho a la defensa. También destaca que el legado que tienen para sus hijos y la patria es una vida comprometida con la lealtad y honestidad a su trabajo por Bolivia. Este jueves a las nueve de la mañana por vía virtual se instalará la audiencia de un juicio ordinario en contra de la expresidente Yanine Áñez por el denominado caso golpe dos. Y para hablar de este tema estamos en contacto con su abogado el señor Luis Guillén ya nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Mañana comienza entonces el primer juicio contra la expresidente Yanine Áñez. ¿Cómo es que una expresidente está siendo juzgada en un proceso ordinario? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente el día de mañana estaría comenzando el proceso que emerge justamente de un desdoblamiento, de un fraccionamiento, de un primer proceso, ¿no? Recordarán ustedes que la exmandad del Estado fue aprendida bajo los ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración. Y dentro de estos procesos, igual, de forma inédita, de forma contraria a la normativa, se procedió a fraccionar, se procedió a desdoblar y nace este segundo proceso de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado. Y obviamente también, independientemente que la defensa ha hecho y ha interpuesto los recursos correspondientes, se tiene que mañana se iniciará un juicio que estaría contrariando pues lo establecido en nuestra normativa en cuanto a lo que es la ley de responsabilidades, los juicios de responsabilidades a los que tienen derecho todos los altos cargos, todos los altos dignatarios de Estado. Y pretende llevarse este juicio sin reconocer este derecho, sin reconocer este elemento esencial para que pueda proseguir el juicio. Abogado, ¿hay algún precedente de que algún expresidente haya sido juzgado por la vía ordinaria en Bolivia? No, mire usted, Gabriela, efectivamente, hablamos, por ejemplo, hablemos del caso del señor García Mesa, ¿no? Esta situación jamás ha pasado en la historia de toda Bolivia. Aquí el Ministerio Público y los jueces ordinarios han utilizado una ficción jurídica, si se podría decir, estableciendo de que esto se divide en un antes y en un después. Vale decir que se sindica los actos que habría cometido la expresidenta Janine Áñez como senadora y posteriormente los actos que habría cometido como presidenta. Pese a que no ha habido ningún acto ilegal, debemos recordar que aquí lo que ha habido es un cumplimiento de la constitución política del Estado, en este caso, por el cual se ha aplicado una sucesión constitucional conforme lo establece el artículo 169 de la constitución política del Estado. Abogado Guillén, ¿cómo está? Muy buenos días, Pablo Montaño los saluda. ¿Cuáles son las supuestas pruebas que han derivado en la acusación de la Fiscalía y este proceso contra Janine Áñez? ¿Cómo están? Muy buenos días, Pablo. Bueno, debemos de recordar lo que es este ilícito, el ilícito que se está juzgando. En este caso, hablamos de un proceso o de un ilícito de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado. Prefiere, dicen, de que ha existido una sucesión constitucional que no ha sido aplicada conforme a lo que establece la constitución política del Estado. ¿Cuáles son las pruebas en las que se sustenta el Ministerio Público? Las pruebas básicas. En este caso, es un informe emitido por una comisión de investigadores, vale decir, policías que en todo caso no ascienden a más de ser tenientes o capitales que realizan un informe refiriendo que no se habría aplicado la constitución política del Estado conforme lo establece esta normativa, que se habría transgredido e incumplido a efectos de realizar la ascensión presidencial. Y esto, evidentemente sabrán ustedes, esto no puede ser catalogado por una comisión de investigadores, esto no puede ser catalogado por una comisión de fiscales en todo caso, porque en Bolivia tenemos un tribunal constitucional plurinacional que es efectivamente el encargado y el ente al cual se le encarga proteger la constitución. Vale decir que es el que tiene que pronunciarse sobre si existe un acto o no contrario a la constitución y en este caso sobre si ha existido una sucesión constitucional contraria a las normas, ¿no? No existe este pronunciamiento y se suple esta situación con un informe policial sobre el cual el Ministerio Público sustenta su acusación para decir que ha existido una sucesión constitucional que no estaría de acuerdo a las normas. Abogado, ¿cómo se hizo para separar ambos juicios? Caso golpe uno y ahora caso golpe dos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.